Una llave ajustable. An adjustable wrench. An adjustable wrench. Una llave ajustable aprieta. An adjustable wrench tightens. An adjustable wrench. El destornillador. The screwdriver. The screwdriver. Los tornillos del destornillador. The screwdriver screws. The screwdriver screws. Un martillo. A hammer. A hammer. Un martillo clava. A hammer nails. A hammer nails. La sierra. The saw. The saw. La sierra corta. The saw cuts. The saw cuts. Una escalera. A scale. A scale. Llega a una escalera. A ladder reaches. A ladder reaches. El pote. The pot. The pot. La olla de cora. The pot decorates. The pot decorates. Regadera. Watering can. Watering can. Watering can waters. Watering can waters. El rastrillo. The rake. The rake. El rastrillo rastrilla. The rake rakes. The rake rakes. Balde. Bucket. Bucket. Lleva un cubo. A bucket carries. A bucket carries. La manguera del jardín. La manguera del jardín riega. La manguera del jardín riega. La manguera del jardín riega. Una carretilla. A wheelbarrow. A wheelbarrow. Lleva una carretilla. A wheelbarrow carries. A wheelbarrow carries. Cemento. Cement. Cement. El cemento arregla. The cement fixes. The cement fixes. Un ladrillo. A brick. A brick. Un ladrillo construido. A brick built. A brick built. Enmarcado. Framing. 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 El marco lo soporta. The framework supports. The framework supports. Un clavo. A nail. A nail. Un clavo fijo. A fixed nail. A fixed nail. El fondo de pantalla. The wallpaper. The wallpaper. El papel tapiz decora. Wallpaper decorates. Wallpaper decorates. Un estante. A shelf. A shelf. Un estante organiza. A shelf organiza. A shelf organiza. La opinión. The opinion. El tornillo fijo. The fixed screw. The fixed screw. Un rayo. Un perno se aprieta. Un perno se aprieta. A bolt tightens. A bolt tightens. El cable eléctrico. El cable eléctrico suministra energía. El cable eléctrico suministra energía. Un fusible. A fuse Un fusible protege A fuse protects La toma de corriente The power outlet Se conecta a la toma de corriente The power outlet connects The power outlet Una bombilla A light bulb A light bulb Se enciende una bombilla A light bulb lights up A light bulb lights up El medidor eléctrico The electric meter The electric meter El medidor eléctrico mide The electric meter measures The electric meter measures Un interruptor A switch A switch Un interruptor lo enciende o apaga A switch turns it on or off 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 A switch turns it on or off